Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te lleva, no te resistas. Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te lleva, no te resistas. Disfrútalo, disfrútalo mi amor, ahora, ahora, disfrútalo, disfrútalo mi amor, ahora, ahora. Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te lleva, no te resistas. Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te lleva, no te resistas. Disfrútalo, disfrútalo mi amor, ahora, ahora. Disfrútalo, disfrútalo mi amor, ahora, ahora, ahora. Si el espíritu te llama y el fuego te abraza, cuando la marea te amo. Y no te pares, ven a gozar. Pero mira que sabor, el sabor pa'l bailador El sabor que yo te traigo, mi sabor si es el mejor Que no te quedes sin bailar, aquí yo te voy a esperar Con la salsa que te traigo, yo sé que se va a gustar ¡Vamos! ¡Caminado! Si el espíritu te llama Oye, no te resista y ven a bailar Si el espíritu te llama Caminante, caminante, no hay camino No te resista Se hace camino al andar Disfruta Que llegó la salsa kértica Ahora Báilalo Caminalo mamá Y disfrútalo No te quedes sin gozar Oye, que lindo Vamos a gozar Salsa kértica en el sed Disfrútalo Caminalo Caminalo A Cinco Caminalo Caminalo ¡Gracias!